Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona que nos ha acompañado muchísimo en Huawei, ella se va a presentar y nos va a contar qué hace. Hola amigos de TechCetera, yo soy Carolina Correa y soy la PR Manager de Huawei Devices Colombia. Bueno Carolina, veo que tienes un teléfono muy nuevo en la mano, cuéntanos de qué se trata. Tan nuevo que apenas lo vamos a aprender. Exactamente. Bueno, este es nuestro NOA 5T, es el lanzamiento que acabamos de hacer aquí en el planetario de Bogotá y en qué consiste entonces las novedades de este equipo. Primero que todo, este es nuestro último lanzamiento en el 2019, así que hay que valorarlo como tal. Y las características del equipo, voy a hablarte primero de las cámaras. La primera tiene 16 megapíxeles, es la que nos va a permitir tener el lente ultra gran angular. La segunda es la cámara principal de 48 megapíxeles. La tercera es la cámara del efecto o qué, o la capacidad de profundidad de 2 megapíxeles. Y la cuarta, que la tenemos acá al ladito, es también de 2 megapíxeles y es el lente macro. Ok, vemos que ahí en esa parte tiene 4, por el otro lado y otro, ¿no? Correcto. Aquí está nuestra quinta cámara y es justamente la cámara frontal, que si notas estamos haciendo un cambio importante en cuanto a la posición de esta cámara. Normalmente encontramos las cámaras de la selfie aquí en el centro del equipo. Ahora tenemos este nuevo lugar para la cámara frontal. Ok, lo vemos muy completo a nivel de cámara. Me imagino que podemos hacer de todo, desde tomar una foto muy cerca hasta algo más con zoom, ¿cierto? Correcto. Tenemos el lente macro, que es el que nos va a permitir tener esa fotografía mucho más a detalle, incluso un detalle que ni siquiera el ojo humano puede detectar. Tenemos la posibilidad de acercarnos al objeto de fotografiar hasta los 4 centímetros, que esa es ya una ventaja grande. Otra cosa importante de nuestro NOVA 5T, en cuanto a las cámaras, todas las 5 cámaras están impulsadas por inteligencia artificial. Así que los resultados, por supuesto, van a ser mucho más óptimos, colores más vividos y excelentes resultados en la fotografía. Bueno, y la inteligencia artificial me imagino que también ayuda a tener más batería, ¿cierto? Que nos dure todo el día. Exacto, muy bien. Ese es un punto importante y es que, a pesar de que tengamos un consumo alto en el equipo, el consumo de batería va a ser mucho menor, justamente por el rendimiento que tenemos gracias a la capacidad de la batería. Ok, ¿y cómo funciona y qué procesador tiene esta versión del NOVA 5T? Muy bien, el procesador es una gran sorpresa en este NOVA 5T porque realmente lo hemos equipado con el mejor procesador que tenemos hasta el momento, el Kirin 980. Ya ustedes saben, amigos en TETC, que nos siguen siempre, que siempre están pendientes de nuestros lanzamientos. Este Kirin está reservado normalmente para la gama alta. Aquí estamos hablando de un gama media que incluso va a tener entonces disponible ese Kirin súper poderoso. Bueno, y cuando hablas de gama media, cuéntanos un poco, ¿dónde está? Porque tenemos el Mate, tenemos la serie P, ¿dónde viene este? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Gracias, Feli. Esta es una nueva serie de smartphones que vamos a tener disponible en nuestro país. Ustedes ya en el mercado global, de pronto lo han oído mencionar, pero NOVA existe hace un buen rato en nuestra marca. Así que, en términos de categoría, lo tenemos, podemos decir que es un gama media alta. Ok. Y es el hermano mayor del NOVA Plus que vivimos hace años, ¿cierto? Correcto. Así es. Bueno, también veo que en tu muñeca hay un accesorio que no teníamos antes aquí en Colombia. ¿De qué se trata? Bueno, este es otro de los lanzamientos que tuvimos hoy, aquí esta noche, y se trata del Huawei Watch GT 2, la versión 2. Este, en particular, es la versión de 46 milímetros. Tenemos también otra versión de 42, que próximamente lo vamos a tener disponible en nuestro país, muy, muy pronto. Y este es, por ejemplo, uno de los accesorios que vamos a tener disponibles dentro de nuestra colección de Smartware, que va a estar disponible tanto en nuestras tiendas propias de Huawei, como en las tiendas de nuestros operadores y retailers, disponible en todo el país. Bueno, dicen que hay una funcionalidad que le gana a todos los demás Smartwatches del mercado, y es la batería. ¿Cuánto dura? Sí. La batería del Huawei Watch GT 2 dura hasta dos semanas en funcionamiento. Eso no lo tiene ningún otro wearable de Smartwatches aquí en el mercado. Muy bien. Este es otro de nuestros lanzamientos esta noche, tal como lo dices tú. Aquí tenemos uno de los productos que hace parte de nuestra nueva colección de Smartware, y se trata de los FreeBuds. Es un producto que muchos de los usuarios, incluso ustedes mismos los periodistas, nos estaban pidiendo desde hace mucho rato, y la noticia hoy es que ya está en Colombia y disponible a la venta desde el 22 de noviembre. Cuéntanos un poco, ¿qué viene en la caja? Bueno, vamos a ver entonces. Esta es la presentación. Tenemos dos colores disponibles. Uno es el blanco y otro es el negro. Esta es la caja del color blanco. Y aprovecho para de una vez mostrarles el color negro. Ok, muy atractivo. Muy bien. Wow. Así es la apariencia del negro. Ahora, vamos entonces a abrir la caja. Muy premium. Muy premium, así es. Importante decir que esta es la versión de los FreeBuds 3. Ok. Así es la presentación. Tenemos entonces nuestro equipo ubicado en el centro y acá el cargador y el resto de accesorios. Bueno, muy bien. Aquí entonces está la presentación en nuestra versión color blanco. Así lo vemos por dentro. Ok. Y cuéntanos un poco sobre cómo operan, cuánto les dura la batería y demás. Correcto. Tenemos la posibilidad de cargar la batería de dos formas. Uno, con el cargador normal tipo C, que se convierte listo para conectar a la corriente o a cualquier otro de nuestros dispositivos. O tenemos también la opción de cargarlo de manera inalámbrica con los otros dispositivos que tienen ya adaptada esta tecnología. Así que lo único que tenemos que hacer es ponerlo en esta forma y ahí ya va a empezar la carga. Importante saber que al momento en que lo vamos a activar, este es el botón que debemos usar. Lo hundimos hasta que quede titilando y ahí es cuando va a estar listo para hacer la sincronización con nuestro celular. Perfecto. De manera Bluetooth. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias.